Elige bien. Elecciones Generales 2021. Comencemos con Agustín Yaya, que es candidato al Congreso por Perú Patria Segura. Tiene un minuto. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Los saluda Agustín Yaya, candidato al Congreso por Perú Patria Segura, con el número 3, representando a los peruanos en el exterior. Vivo en los Estados Unidos por casi 30 años. Trabajo como oficial de policía aquí en el estado de California. Por más de casi 20 años. Ya estoy casado por más de 29 años y tengo dos hijas maravillosas. Soy presidente de una de las instituciones de peruanos más importantes en California y una de las más antiguas posiblemente del mundo. En esta oportunidad me presento ante ustedes como un candidato que está preocupado por la situación del Perú y que verdaderamente, en unión con toda la comunidad de peruanos en el exterior, queremos aportar a la necesidad que tiene nuestro país de salir adelante. Y con Rafael Santos y Perú Patria Segura, con una sangre nueva, vamos a lograrlo. Bien, muchísimas gracias. Jorge Farfán también tiene un minuto para presentarse. Adelante. Sí, me está escuchando el señor Farfán. Creo que no tenemos comunicación. ¿Me está escuchando el señor Farfán? Jorge Farfán es candidato al Congreso por Unión por el Perú. Representará a los peruanos en el exterior. Ahora sí me está escuchando. ¿Me está escuchando? No lo estamos escuchando ahora a él. No lo estamos escuchando a usted. A ver, voy a ir presentando los temas que vamos a ir tratando. Primero vamos a hablar de los programas de inclusión laboral para peruanos que retornen al país. Como primer tema. Como segundo tema, vamos a hablar de las medidas a favor de hijos de peruanos residentes en el extranjero. Y como tercer tema, labor del consulado del Perú en el exterior. ¿Cómo fortalecer esta labor o limitar o reestructurar si es que fuese necesario? ¿Me escucha, señor Farfán? Le saluda Jorge Farfán. ¿Qué tal? Soy candidato por UPP como el número uno. Tengo cerca de 30 años residiendo en Los Ángeles, California y 25 años trabajando por la comunidad peruana residentes en el extranjero. Conozco la problemática. He recibido encargo de la comunidad y lo he asumido con mucha responsabilidad. He sido presidente del Consejo de Consulta de la Judicción de Los Ángeles del año 2004. Presidente de la institución más importante creada en 1985 como es el IPU. La asociación de instituciones peruanas en Estados Unidos y Canadá. Presidente a nivel nacional dentro del año 2013 al 2015. Y posteriormente fui cofundador y posteriormente vocero de la ofensiva PES que es una vocería de los peruanos en el exterior. Conozco los problemas. Estoy presentándome como candidato porque creo yo conocer la problemática de los peruanos, de los tres millones y medio de peruanos que radican en el exterior. Pero también conozco sus soluciones. En esta oportunidad me presento por UPP con el número uno y mi nombre es Jorge Parfá. Bien. Agustín Yaya, candidato al Congreso por Perú Patria Segura, que representará a los peruanos en el exterior con el número tres. El primer tema, programas de inclusión laboral para peruanos que retornen a su país. Un minuto. Bueno, si bien es cierto en la ley de retorno, la 3525 establece un programa de reinserción para peruanos que regresen al Perú, verdaderamente no se cumple. No existe nada. Está en el papel. No existe esta ley. Necesita fortificarse, necesita trabajarse. Definitivamente el congresista que llegue a representarnos va a tener que trabajar muy fuerte en referencia a ese tema porque hay una serie de oportunidades. Hay compañías en el Perú que podrían admitir a estos peruanos que vienen con el conocimiento, con el entrenamiento, con la capacitación y los utilizarían, usarían sus servicios de una manera muy eficaz. El problema es que el gobierno no conecta a esas compañías con estos ciudadanos peruanos que regresan y eso es algo que nosotros como peruanos en el exterior con Perú Patria Segura lo vamos a hacer. Vamos a preocuparnos, vamos a fiscalizar para que eso se cumpla. Bien. Muchísimas gracias. Es el turno de Jorge Farfán, candidato al Congreso por Unión por el Perú en representación de los peruanos en el exterior con el número uno, programas de inclusión laboral para peruanos que retornen a su país. Adelante, un minuto. ¿Me está escuchando, señor Farfán? ¿Me puede llamar? Sí, lo estamos escuchando, señor Farfán. Adelante. ¿Aló? No, parece que no nos está escuchando. Jorge Farfán. La pregunta es, programas de inclusión laboral para peruanos que retornen a su país. Su propuesta, señor Farfán. La ley de retorno, pero la ley de reinserción económica y social para el migrante retornado está incompleta. El problema es esto. Yo conozco los problemas. Nosotros luchamos por la ley de retorno hace muchos años, cerca de 20 años. La ley se dio en condiciones quizás algo favorables, no del todo, pero la reglamentación fue hecha por aduanas y cuando se pone la reglamentación ponen límites al peruano retornado que quiere reinvertir en el Perú en pequeña y mediana empresa. Es por ello que yo he propuesto la gran asamblea de los peruanos residentes en el extranjero y lo que es la ley de retorno o el peruano que quiera retornar estará en una de las mesas de trabajo virtuales de forma traversal para poder permanentemente, porque acá no se trata de una ley, ¿ok? Acá se trata que permanentemente estemos ajustando, modificando, cambiando, ejecutando leyes que sean a favor del peruano que quiere retornar, que quiere reinsertarse en la economía. Bien, primero, antes de seguir avanzando, señor Farfán, ¿usted nos está escuchando bien? ¿Me está escuchando bien a mí? ...de los peruanos residentes en el extranjero sería la solución, esta gran diáspora, este gran foro donde estarían los consejos de consulta, estarían... Ya se acabó el minuto, señor Jorge Farfán, ya se acabó el minuto para hablar del tema. Quisiera saber si usted nos está escuchando bien, porque toca el momento de la réplica. Entonces, quisiera saber si nos está escuchando bien a nosotros y también al candidato Yaya. ¿Nos está escuchando bien? Señor Farfán, bien, sigamos con el candidato Agustín Yaya, candidato al Congreso, con el número 3 por Perú Patria Segunda, representación de los peruanos en el exterior. ¿Usted tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, tal vez, o quiera complementar su propuesta? Adelante. Bueno, yo simplemente quisiera adherir de que la ley es una, ¿no? Y aquí no estamos hablando necesariamente únicamente de la ley. La ley está ahí. Y si bien eso es imperfecta, acá la cuestión es buscar la solución a lo que ya tenemos, hasta que, bueno, vayamos a legislar y podamos sacar una nueva modificación de la ley. Pero en este momento existe la idea de Perú Patria Segunda, de conectar a los grandes empresarios en todo el Perú, ¿no? Y que le den, pues, la posibilidad a los peruanos que retornan a poder integrarse de manera profesional, ¿no? Con los conocimientos, con sus habilidades técnicas o profesionales al campo laboral. Es lo que necesitamos. Bien. Tiene el señor Jorge Farfán, candidato al Congreso con el número uno por Unión por el Perú, en representación de los peruanos en el exterior. Tiene también un minuto para tal vez poder hacer un comentario, responder en algo lo que ha dicho el candidato Yai. Adelante. Correcto. No se trata de convocar a los grandes empresarios. Mi conocimiento y mi viaje que he tenido a Japón, a Estados Unidos, a Europa, me dice que el peruano retornado quiere invertir en pequeña y mediana empresa. Entonces yo trabajaría más con las pymes, con el concitet. Trabajaría con los profesionales que quieren retornar, que tuvieron un título en su país, en el país que fueron, para poderlo reinsertarlo a la economía peruana y crear, escúcheme bien, crear fuentes de trabajo, fuentes de trabajo a los peruanos. Contribuiría enormemente a la economía, pero tiene que ser en las pequeñas y mediana empresas, porque el 90% de los peruanos están en ese rubro. Gracias. Bien, vamos con el siguiente tema. Medidas a favor de hijos de peruanos residentes en el extranjero. Adelante, señor Yaya, candidato al Congreso. Bueno, es un tema preocupante, ¿no? Porque hay la desconexión que existe entre el gobierno a través de relaciones exteriores, el consulado y la comunidad peruana es inmensa. Hay una separación, hay espacios muy grandes y no se ha podido pues ni siquiera llegar a las comunidades de adultos y menos todavía a los jóvenes. Entonces, nosotros como peruanos en el exterior hacemos un esfuerzo sobrehumano para poder reinsertar y para poder tratar de que nuestros hijos estén, para que participen siempre de la cultura peruana. En ese sentido, nosotros impulsamos como partido Perú Patria Segura, con nuestra sangre nueva, con nuestra sangre joven, tratamos de impulsar de que a los hijos de los peruanos en el exterior les lleguen pues todas las facilidades para que puedan acceder a la historia, a la música, a la gastronomía de nuestro país. Es algo que no lo vamos a dejar, lo venimos haciendo por muchos años y a través del consulado, a través de relaciones exteriores vamos a impulsar ley. Bien, se cumplió un minuto, señor Jorge Farfán. Juan también tiene su tiempo para poder hablar sobre medidas a favor de hijos de peruanos residentes en el extranjero. Adelante. Ustedes, cuando yo fui presidente de la institución más importante que hay en el mundo, que es la Asociación de Instituciones Peruanas en Estados Unidos y Canadá, convoqué a los hijos de los peruanos. Hicimos toda una convención trayendo a los cónsulos, trayendo a la cancillería, trayendo a los congresistas para ver cómo reinsertamos, cómo podemos sacar de mejor provecho de los hijos de peruanos que han sido asimilados por otra cultura. Y déjeme decirle, quieren trabajar en el Perú, generalmente en energías renovables, en tecnología de punta y avanzada, pero tenemos que nosotros tener los caminos para poderlo guiar y poder ese peruano, que es asimilado en otra cultura, comenzar a trabajar en emprendimientos en el Perú. Entonces, yo creo que en ese sentido tienen que ser permanentemente, yo crearé la mesa de trabajo virtual de la Asamblea General de los Peruanos, donde estarán los hijos de los hijos de los inmigrantes, profesionales o profesionistas técnicos fuera, para poder traerlo mejor y aporte mejor hacia nuestro Perú. Bien, señor Agustín Yaya, tiene un minuto de réplica, puede hacer un comentario, tal vez una pregunta, una duda que le haya quedado de lo que haya dicho el señor Parfán o complementar su propuesta. No, simplemente adherirle que cuando hablamos de los hijos de los peruanos, hablamos de todas las edades, no solamente jóvenes que están en edad laboral, pero tenemos que rescatarlos desde jovencitos, porque lamentablemente la desconexión viene ahí. Si no nos preocupamos en estos jóvenes cuando están pequeños, cuando están en su etapa de desarrollo e integración a otra cultura, o ya nacen en otra cultura y queremos que también absorban parte de la cultura peruana, es ahí donde tenemos que trabajar. Y sí, la institución de peruanos a la que presido aquí en California, es una de las instituciones de peruanos más grandes del mundo, y más antiguas también, y hemos hecho labor no solamente cívica, pero también hemos hecho labor histórica con nuestros hijos, lo estamos impulsando a que estén siempre conectados a la cultura peruana, y eso es importantísimo. Bien, muchísimas gracias, candidato Yaya. El candidato Jorge Farfán también tiene un minuto para hacer alguna réplica, hacer algún comentario. Adelante. No solamente es los profesionales, sino hay que impulsar a través de las instituciones culturales que se pueda seguir difundiendo la peruanidad, ¿no?, en nuestra música, en nuestro canto, en nuestra cultura. Pero para ello los consulados no tienen que solamente ser mesa de parte de puro trámite, que tienen que digitalizarse, porque no se puede gastar cuatro o cinco horas a hacer un trámite de un sello de esta fecha. Lo que sí tiene que haber una oficina, el consulado tiene que tener, sin ocasionar ni un presupuesto, cultural, lo más bonito que tiene el Perú es nuestra cultura, nuestra música, nuestro folclor, nuestra historia. Así que yo voy a promover, como congresista, electo por los peruanos residentes de extranjeros, que los consulados tengan actividades culturales vinculantes con la comunidad peruana de su jurisdicción. Bien, y justamente vamos a hablar ahora de la labor de los consulados del Perú en el exterior. ¿Cómo fortalecerlos? ¿Qué limitar? ¿Reestructurar o no reestructurar? ¿Qué exactamente? Agustín, ya ya tiene un minuto para sus propuestas al respecto. Adelante. Bueno, un tema muy difícil, ¿no?, especialmente para aquellos que vivimos tantos años en el exterior y que conocemos la problemática de los peruanos. Sabemos que el consulado no funciona, no funciona y nunca estuvo diseñado para servir a la comunidad. Es un consulado que, bueno, desde la cancillería, ¿no?, viene una línea de desconexión con nosotros y tenemos que cambiarla. Lo que estamos proponiendo es la modernización de todo el sistema del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el comienzo hasta el final y en beneficio de nosotros. Mejores computadoras de alta capacidad, cursos especiales de servicio al cliente, importantísimo. La mayoría de los que vivimos y hemos ido a los consulados sabemos que el servicio al cliente es pésimo, es lo peor que existe. Un buzón virtual que esté conectado al congresista, donde lleguen las jejas y vayan directamente al congresista. Y que trabajen sábados y domingos. Los que vivimos en el extranjero, yo soy un oficial de policía, yo trabajo sábados y domingos. ¿Por qué no podrían trabajar ellos por lo menos un par de sábados y domingos al mes? Es algo que sería muy importante y nos ahorraría mucho dinero a los que tenemos que ir a hacer trámites. Bien, se cumplió un minuto. Señor Farfán, tiene también su tiempo para hablar sobre el mismo tema, la labor del Consulado del Perú en el exterior. ¿Cómo fortalecer, reestructurar, limitar? Adelante. Sí, señor Farfán, estamos esperando lo que usted propone con respecto a este tema. Labor del Consulado del Perú en el exterior. ¿Cómo fortalecer, si es que se debe limitar, si es que se tiene que reestructurar o no? Lo que deberíamos hacer nosotros, para no generar burocracia, es la ventanilla única de trámites consulares. Si bien es cierto, todos queremos la digitalización, y por ejemplo, Las Vegas, que es una ciudad muy conocida, para ir a su consulado, no tiene consulado, al Consulado de San Francisco se demora 10 horas. Es imposible que alguien maneje 10 horas para llegar a un trámite, hasta el día siguiente demorarse 4 o 5 horas, esperando en la puerta, parado y después regresar. Entonces tenemos que digitalizarlo. Pero para no perder la actividad vinculante de la comunidad con su consulado, se crearía esta ventanilla única de trámites consulares, pero también el consulado tiene que trabajar con su comunidad. ¿Correcto? No a la burocracia, hagamos los trámites más rápidos, y sobre todo, digitalicemos. Tenemos que traer la tecnología a nuestros consulados que están generalmente en países ya desarrollados. Bien, muchísimas gracias. Un minuto de réplica, Agustín Yaya, candidato al Congreso por Patria Segura, con el número 3 en representación de los peruanos en el exterior. Un minuto para una réplica o comentario sobre este tema. Adelante. Bueno, yo quisiera solamente adherir, yo creo que se ha dicho bastante en cuanto a lo del consulado, pero otra de las propuestas que tenemos es la creación de una ventanilla virtual del Banco de la Nación para transferir los 3.500 millones de dólares que los peruanos envían al Perú todos los años en promedio, y un porcentaje de ese dinero que vaya a las familias vulnerables, un porcentaje que vaya a un fondo humanitario, y de ese fondo humanitario pues pueden salir el dinero que necesitamos los peruanos en el exterior para mandar a las personas que a veces han fallecido y que no tienen cómo llegar, a las personas que necesitan auxilio humanitario en cualquier parte del mundo por motivos de desgracia, a personas que están desamparadas, sin educación, y que nosotros como peruanos en el exterior nos gusta hacer ese tipo de donativos, de ese fondo podría salir, es un fondo que podría generar hasta 100 millones de dólares al año solamente para tramitar este tipo de ayudas humanitarias, eso es lo que estamos buscando, esta es otra propuesta que tengo. Bien, muchísimas gracias Jorge Farfán, candidato al Congreso por el número 1 por Unión por el Perú que representa a los peruanos en el exterior. Adelante su réplica. Por ello, yo he propuesto la ley de la acreditación de los dos congresistas de los peruanos en el exterior ante los gobiernos donde radican los peruanos. Es importante que a través de Cancería tengan, correcto, las credenciales necesarias para poder ayudar a un con nacional. Esa es mi segunda propuesta bandera, basado en la experiencia, porque si va cualquier congresista a cualquier país para hablar con un residente peruano y hacer un trámite, no lo puede hacer porque no está acreditado. Entonces tendría que tener la acreditación de parte de Cancería, de tal manera que el peruano que caiga en una situación de indigencia, que necesite el apoyo legal de su gobierno, ya tendría el consulado, pero también tenía el congresista electo en el distrito 27. Esta es la mejor manera de acercar al congresista a sus votantes, que el votante se sienta representado y comenzara a cambiar la imagen del Congreso donde dicen en Lima, el congresista no me representa, claro, porque no lo conoce. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en nuestro bloque Elige Bien. Elige Bien. Elecciones Generales 2021.